Todo me recuerda a ti, tu sombra sigue aquí Cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cuando me dicen qué tal les va Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás Porque me tienen que hablar de ti Cómo decirles que te quiero olvidar Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Tú me enseñaste a comprender y aceptar Que de amor nadie muere, es fácil olvidar Por eso quise refugiarme en él Pero cierro los ojos y te siento en su piel Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo, todo me recuerda a ti Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré Jamás te perdonaré Tu sombra que doy, cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy, cada paso que doy, cada historia de amor Incluso el aire, cada paso que doy, cada paso que doy, cada paso que doy, cada paso que doy Te perdonaré Cuidado